Dejando mariposas escavas Toda es preciosa La dibujo Y aunque a mi te resulta sincero No sé quién es Toda es preciosa Toda es preciosa Toda es preciosa ¡Gracias! 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 Si quieres pensar, aunque selles tus labios, me mandan un poquito entre los dos No, 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 no No dices tus ojos son esos conttzos, de golos haft un rato y pronto Que tú me dáis, queda más que tú y nos dedos Both Serápeno, Me mandan un poquito entre los dos Pero, no, 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 no ¡Gracias! 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 Se nos prepararon hoy esta noche Corregas nunca más de mí No siento de negras a morir Y me quitas que es lo que más quería Y volver a conmigo No tener algún día su pleno amor No tener una amiguita No tener tocherá Desde el cuerpo de la vida No tener amor No tener una amiguita No tener tocherá Desde el cuerpo de la vida No tener amor No tener un día su pleno 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 amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!